Para creer Necesito que me des motivos Más de tu tiempo y más de tu cariño Ser exclusiva solo para mí Si me dejas iré contigo a cualquier destino Arreglaré tu corazón herido Mi amor es todo, todo para ti Pero otra vez confundido en este dolor Al verte distante quiero que me hables desde el corazón Y si tal vez ya no quieres bailar mi canción No me marees, dímelo pronto y buscaré otro amor Así, así, así es mi corazón Así, así, así Eres para mí Más importante que cualquier estrella El sol, la luna y todos los planetas La incertidumbre está quemándome Quiero saber Si acaso mis palabras te interesan Porque este juego que nunca progresa Me tiene confundido y sin vivir Pero otra vez Pero otra vez sumergido en este dolor Al verte distante quiero que me hables desde el corazón Y si tal vez ya no quieres bailar mi canción No me marees, dímelo pronto y buscaré otro amor Así, 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 así Así, así, así Así Y si tal vez ya no quieres bailar mi canción No me marees, dímelo pronto y buscaré otro amor Así, así, así es mi corazón Así, 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 así Así, así, así es mi corazón Así, 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 así Gracias por ver el video